A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. En una reciente reunión en Mérida, México, el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, y decanos de universidades públicas y privadas, analizaron las gestiones para promover el intercambio de estudiantes y profesores entre ambos países. Los dos gobiernos participan en la iniciativa La Fuerza de los 100.000 en las Américas, cuyo objetivo es incrementar a 100.000 los intercambios educativos internacionales entre Estados Unidos y América Latina en ambas direcciones. Y el Foro Bilateral Estados Unidos-México para la Educación Superior, la Investigación y la Innovación promueve la prosperidad en la región por medio del intercambio estudiantil. Los funcionarios presentes en el encuentro de Mérida analizaron los obstáculos para el intercambio estudiantil, incluyendo el concepto errado acerca de la situación de seguridad en Mérida o el costo de la educación en Estados Unidos. Ellos también exploraron las maneras de movilizar al sector privado para que apoye en el financiamiento de los estudiantes de escasos recursos. Agradezco la valiosa oportunidad de conversar con tan distinguido grupo sobre un asunto que es vital para la prosperidad de nuestros países, expresó el embajador Wayne, y recibir sus opiniones sobre cómo debemos trabajar unidos para apoyar a nuestros futuros líderes al tiempo que aprendemos los unos de los otros por medio del estudio en el país vecino. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. Gracias por ver el video.